Saliendo de Tacna hacia el norte, la naturaleza nos tiene una sorpresa. Esta es una señal inequívoca de que estamos ya en los humedales de Ite. Nos dijeron que íbamos a encontrar muchos animales en esta zona y miren, no hay ninguna duda, cientos de chivos que seguramente a esta hora del día ya están regresando arriba a sus corrales porque durante todo el día de hoy han estado pastando en estos hermosos humedales verdes que tienes aquí. Esta zona de la costa es seca, pero vean aquí, el verde se pierde en el horizonte, y los rebaños de cabras y ovejas tienen un buen lugar para pastar. Estos animales son del pueblo de Ite, que está a algo más de una hora de Tacna. Lindo espectáculo. Bienvenidos a Ite. Los humedales de Ite son unos grandes pantanos frente al mar, donde viven miles de aves. Algo parecido a los pantanos de Villa, pero mucho más grande. Tienen 12 kilómetros de largo y por sus características son uno de los mayores refugios de vida de la costa. Los humedales de Ite tienen unos 12 kilómetros de largo. Son bastante grandes, quizás los más grandes de toda la costa peruana. En total son 1.600 hectáreas, donde se han reportado más de 150 especies de aves. Hasta hace unos años, estos eran los relaves de la mina Toquepala, que durante décadas fueron al mar. Épocas en que la naturaleza no importaba. Pero hace poco, la mina, obligada por los programas de manejo ambiental, inició la recuperación de la zona, y los resultados fueron sorprendentes. ¡Suscríbete al canal!